muy buenas bienvenidos al segundo capítulo de la serie de skyrim el ascenso del dragón durante el capítulo se ha divisado un dragón desde una torre de vigilancia cerca de carrera blanca fuimos a poner ya al palgroup en esta misión y bueno ya lo hemos derrotado y ahora tenemos que volver a carreras blancas vamos a hacer un viaje rápido hacia carrera blanca nos marca aquí la vuelvo con el Jarl Waldroof en la casa del Jarl esta ciudad que se parece a Edora siempre me ha recordado a Edoras el señor de las a ellos y necesitó ojo será cuando está el dragón del otro dragón pero esta es la casa esta de los del gremio esa la maquinaria imperial hace cumplir la voluntad de los Balmors contra su propio pueblo he sido eso entonces jugándolo después de 10 años y como si fuera la primera vez me acuerdo de algunas cosillas pero hace mucho bien por fin has llegado el Jarl espera así que qué sucedió en la atalaya estaba allí el dragón sabía que podía contar con ir y lez pero tiene que haber algo más sangre de dragón que sabes tú de los sangre de dragón cuando moría el dragón no absorbió algún tipo de poder en él así que es verdad los barbas grises te estaban invocando de verdad de la montaña así que me acuerdo poco los maestros del camino de la voz viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz la habilidad de concentrar la esencia vital en un zoom o grito si de verdad eres un sangre de dragón ellos que pueden enseñar a usar tu voz tus barbas grises no has oído ese sonido de truenos cuando volví a la escucha si, si lo ha escuchado, lo ha escuchado el camino de la voz ¿Encuentro al propietario de Dragón? Este no lo ha hecho ya Muy bien Nada Toda esta espera es una estupidez Deberíamos luchar contra los capas de la tormenta Vale, camina de la voz Habla con los barbas grises Y mapa Mapa Mundi Por ejemplo de Aibar Pero esto está aquí arriba creo Vale, y ahí como llegamos Es un largo camino Parece que no, pero En fin de tundra Tenemos que ir rodeando Podemos coger esto y viajar hasta aquí Pero por aquí nos van a Yo creo que nos van a fugir Bueno, corriendo la montaña Entonces Lo más sabio sería ir Desde Carrera Blanca Vamos a hacer viaje rápido A ahorrarnos el... Ah, no podemos hacer viaje rápido aquí dentro Es verdad Es verdad Con solas obligaciones He jurado servirte Os protegeré a ti y a los tuyos Con mi vida Vale Hombre, pues se nos va a proteger Bien No haremos el viaje solo Al menos hacia Los barbas grises Yo en su día En su día no recuerdo ir Acompañado de hacer el camino ese A morir muy rápido Pero bueno Si conto con una ayuda Desde el principio Me va perfecto Si, me he perdido Me he perdido Me he perdido, tú Joder He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo Venga Dabelo Vamos a ver Una carta No estoy seguro De quien la manda No quiso decírmelo Solo dijo que era amigo tuyo Parece que ya está Tengo que irme Una carta Como sea de rolof Otros Pergamino se va No Vale Vale No me has dejado La carta Tío Carta de una vida Has causado No firmas No firmas No me ha sido A ver A ver A ver A ver Si tuvemos No Vale Ahora si La calle La calle principal Este es No me dejaban salir O algo O que Eh tú Estamos buscando a alguien En carrera blanca Y pagaremos una buena suma Por la dimensión A una mujer Una extranjera En estas tierras Una guardia roja Como nosotros Es probable Que no use Su verdadero nombre Pagaremos por cualquier Información relativa A su paradero En carrera blanca No somos bienvenidos Así que estaremos En paraje De Rorick Posible Vale Eso no te incumbo Lo único que debes saber Es que pagaremos Por la información Si no te interesa Puedes irte Tranquilamente Vale Dame a que entrar Muy bien Si Os vais a otro sitio Venís buscando a una persona Y os vais a otro sitio Porque no podéis estar ahí Y os vais a encontrar No tiene sentido La Lidia viene conmigo Venga Bua faena Un mapa Un mapa bundi Y vamos primero Aquí Vale Esto nos guiará Más o menos Para llegar a A cauce boscoso No aparaje De Aibar Hace boscoso Hace boscoso Lo del principio ¿No? Aquí no Primera persona ¿Eh? ¿Perdón? Uff Pues anda Que este me va a proteger Bastante Llegué Cuando estoy muerto Ya Me esperaba Que fuera de día No puedo quedar En esa casa Hasta que sea de día Si me dejan entrar Claro Vamos a probar Si nos deja Y aunque ya descansamos De pie Te doy la vienda La destilería Amielada Solo Echa un vistazo Vale Voy a poner la salud Salud No quiero nada Ya me siento Que un rato Y Descanso Un ratito Vale Ya está Ya está Supongo que estará a punto De amanecer ¿No? Pues esto será de noche ¿No? A ver si es un día De estos de I Ojo Cuidado este Vale Un saldado Bele las flechas Mmm rey nada más ya he clavado tres flechas hostia verdad me ha hecho el de esto que lo tengo ensayado todavía en el momento que tenga interiorizado que tengo el grito ¿y esto? mi flecha es que me da igual la flecha una antorcha muy buena curación vale voy a llevar amuleto lo puedo revender bueno que me voy a dar no que la mato déjalo 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 he seguido calentito y se muere no puedo coger la flecha o la flecha que me roban pasamos súper lejos oye ¿y Lidia? ¿dónde está? que de verdad ¿dienes que no es aparte de ti? bueno si no tenemos necesidad no vamos a cazarlo al menos de momento este tío ¿cuánto luego hay aquí? muy bien muy bien muy bien voy a llevar a piel ojo estamos muy cerca de aquí no tengo que subir aquí no debería de subir porque va a haber gigantes o mamut o alguna cosa de estas que no me vea que no me vea vámonos 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 estoy consciente que me va a dar un golpe me voy a ir hostia ah que tenía oro como tenía oro el lobo como puede tener oro el lobo vale aquí había bandidos me parece uy tiene pociones ahora te vas a apagar pero joder ya alivia esta ay mira me he tirado las pociones vámonos 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 no quería más problemas vámonos vamos a dejar a su amiga ahí tirada que vayan pillando el mensaje todas las todas las las todas las la Sí, por aquí. Acortaos un poquito el camino. ¡Viva! ¡Push! Este oro... ¡Pam, pam, pam, pam! Y las flechitas que lleva clavadas. ¡Madre mía! Tengo que esperarla. ¿Es por aquí? ¿O...? Yo creo que eso va a lo de los... ...lo de los gigantes. ¿Qué es lo de los gigantes? Hostia, tío. Lobos aquí no, ¿eh? ¡Push! 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 pérdidas pares por ahí hostia tío voy a terminar con toda la fauna del la 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 ¡Suscríbete! Vamos, vamos, que ya queda menos Menos lobos quedan Vale, estaremos en la mitad Justo es donde he puesto el marcador ¿Dónde está? No te caigas Ahí Es aquello Esa criatura Mira a nosotros El golo Un troll Rojo el troll, lo voy a matar No puede salir por patas Me mata, el troll me mata No No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues la madre que parió! Es verdad tío. Se puede ver más mala suerte. ¿Hay que hacer todo el camino otra vez? ¡Estamos aquí! ¡Qué hijo de troll! Sin cortes, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a nuestra genial compañera! No sé dónde se ha quedado porque el troll me seguía y ella estaba por allí y no ha hecho nada. Y te escondes de un troll y luego te viene el otro, ¿sabes? Mira, tres lobos, no hay más. ¡Vamos! 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 Vamos! Bueno, ya no lo hacemos nada, ya nos hemos muerto, así que, un día más en Skyrim, es lo que hay, lo que es, me cago una, hostia, hay una esquina aquí en medio del campo, por eso es importante ir descubriendo las cosas, para poder luego hacer un viaje rápido, y no he ido grabando, un error también, hoy otra vez, el segundo día de Skyrim, y ya tienes que volver a hacer todo el camino, porque esa montaña no la podré subir, no, demasiado, pero sabes que, que si, total, voy por los caminos normales, y me petan los lobos y demás criaturas, evitando los campos, pues ya voy por los campos, total, voy a encontrar lo mismo. Al Zen de Carrera Blanca le voy a echar luego la bulla, voy a decir, que mierda, yo que voy a ir donde me ha ocurrido. Ahí no vemos que están los gigantes, si un troll, un hijo de troll, me mata, le doy el gigante lo que me hace. Bueno, aquí está la tía esta, la bandida, vamos a desbloquear la localización esta, al menos para hacer viaje rápido, en caso de quien muera por un troll o cualquier cosa. ¿Quién se esconde? ¿Quién se esconde? Ven para aquí. Llevo las ganzúas, llevo el oro. Si, auto 6, pero no se donde se ha grabado, porque no me ha servido de nada. Vamos, por aquí. Le vas a trabar más lobos. Llevo, de verdad, como podría ser luego el oso ese gigante, no sé qué, ni nada que decir. Y es mala suerte, ¿no? ¿No? Hay un hombre aquí. ¿Qué pasa, buen hombre? No, es un orco. No, no, eso es mierda. No, gracias. Sí, 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 escuma para aquí. Bien, Lidia, ¿dónde estás? Madre mía, como no tengo un GPS y no me localizo. Madre mía. 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 Estos son hostiles. Qué guapo. ¿Quién dispara esta? ¿Ve? Si había enemigos ahí. No hay para que entrar. Es que no es un lugar para pasear. Mirad, los lobos ahí a sus anchas. Ahora el otro se va, ¿eh? ¡Toma, patada! ¿Qué pasó? La enfermedad se está cebando contigo. La vigilia de Estendar puede ayudarte siempre y cuando prometas que nunca ayudarás a los Daedra. La vigilia de Estendar se hacía de decir... Estos vendedores ambulantes. ¿Qué pasó? Eh... Se desvió demasiado. Voy a tirar para arriba. La cabra tira al monte. Venga, en ciudad, tiene que costarte subir esto. Dios... No hay pendiente ninguna. Fastides. ¡Suscríbete! Me parece que venía a atacarme Hola, este es un cargol de la tormenta ese No me llevas tu ropa medio medio así que... ¡Hostia tío no! ¡Un gato! ¡Dale! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien chicos! ¡Uf! ¡Buenos mal! ¡Gracias! ¡He matado a las cabras eh! ¡Uf! ¡Muy bien! ¿Está bien donde el troll? ¡Por aquí es donde el troll! Ya porque me mató antes era ese yo creo ¿No? ¿Era un gato sale o... O un oso o no sé qué ponía Yo creo que aquí está el troll Yo creo que aquí está el troll El troll... ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Este tiene que tener el rango más alto de jugadores de skating matados ¿Dónde están los cargos de la tormenta estos? ¡Niria! ¡Niria! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si yo estoy aquí! ¿Quién me está viendo? ¡Lo va a matar! ¡Se va a matar! ¡Ya está muerta! ¡Ven! 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 ¿Dónde están las cabras? Ven, 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 ven Buenos días, Kaku Ven, sígueme, sígueme, sígueme ¿Dónde están las capas de tormento? Esta gente se ha mirado No me fastidies No están Aquí vamos, estoy huyendo del troll Que me ha matado antes ¿Y tú qué tal? Es que no están los carpas de la tormenta Había tres soldados aquí, carpa de la tormenta Y estoy buscando a ver si me pueden ayudar un poco con el troll este Porque ahora mismo el nivel que llevo pues No es el idóneo para Para pelear con el troll Mira, el troll está retrocediendo Tengo una compañera, Lidia, y no sé cómo estará Lidia, estás mala, ¿no? Estás grave Ahora te toca pagar ¡Pero déjalo! ¡Qué mentalidad! Una guerrera, sí, pero... Si no le quitamos nada de vida Es que no le quitamos nada de vida al troll Bueno, la tía aprovecha, ¿eh? Por eso Sí Supongo que será el que pone al principio, ¿no? Yo normalmente cuando yo jugaba Los jugaba hace diez años No llevaba No llevaba compañero Siempre acababa muerto, o sea que Es que no le quita nada Es que es tontería pelear con el troll este Este troll Ha matado a mitad de jugadores ¿Ah, sí? ¿Antes de Lidia? Se lo ha cargado, no Se lo ha cargado Porra, si no estoy en el principio del juego No tengo mucho más, ¿eh? Lo empecé ayer justo Ahí, ahí, bugeado, bugeado Me voy Ya se ha quedado bugeado Aprovecho y me voy Ah Pues no me acuerdo No me acuerdo, ya te digo Al principio En el pueblo del Rolaf O alguno de las cosas de esas, ¿no? O lo del dragón Los que van con la ¿Por qué con esta música así? Se lo he dejado atrás Bueno, de momento Es que estoy haciendo la misión principal solo No me he entretenido En misiones secundarias Bueno, aquí tenía el troll Eso, tiene que haber algo fuerte, ¿no? Aquí No me voy a poner a leer la nota Aquí ¿Y ese ruido? ¿Qué tienda? También la Valeria No, 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 no sé Oye, ¿el ruido este qué es? No, no es la primera vez Jugué hace 10 años Se ha llovido ya, ¿eh? Lo jugué ahí cuando salió el juego En 360 Imagínate si ha pasado tiempo Juega los DLCs y todo, ¿eh? El de la casa y demás La planta del suelo ¿Pero que es especial la planta esa o...? Ah, pues sí Gracias Hay cosas que no recuerdo, ¿eh? Te digo ¿Qué más de esto lo has pasado? ¿1, 2? ¿Y cuánto fue la última vez que lo jugaste? Ah, todo lo tienes fresquito todavía Yo te digo Yo he visto Salió en Game Pass La edición esta especial Y el otro día salió la... Vi que estaba rebajada La de 10 años Y dije, ostras Me voy a hacer con ella Y es la que he cogido Eso no tenía que venir, ¿no? Para hacer Daivar Y dije, me hago con ella Y vuelvo a jugarlo Tenía ganas de volver a jugarlo, ¿eh? Lo que pasa es que hay tantos juegos Y dices, uff Y sabiendo Skyrim Que Skyrim es un juego de Ciento y pico horas Y dices, qué pereza, ¿no? Pero, joder Ayer me puse a jugarlo Y la verdad es que Tenía ganas, ¿eh? Vale Por aquí puedo cruzar Varias veces Ah, es un jugazo, ¿eh? Yo creo que lo que tienen Muy difícil para hacer un... El 6 Se han puesto el listón demasiado alto La gente Y hay ganas, ¿eh? A ver qué hacen con el Starfield A ver cómo sale Pero sí, sí El juego es la... Y el lavado de cara Este gran puesto A mí me lo veo bastante bien O sea, no me desentona Mucho con lo que hay hoy en día Hay juegos que hoy en día Todavía siguen siendo así Diez años después Y es que Ayer en su día Tampoco era un... Un portento De alguna manera Más que nada la historia Un juego por la historia que tienen No por Los graficazos Que puedan tener La música Para mí es de los mejores juegos que hay De aquí pasa el tiempo Llevo 45 minutos Y es como si llevara 10 minutos Aquí te... ¿Estás bandido? No, ¿no? Si tomas el camino Que va hasta el Torroz Te tengo mucho cuidado Sí, van a decir de lobos Todavía Llevo como 30 lobos ya Vienen Que pesado Te da un golpe ya ¿Cuántas expansiones tuvieron? ¿Sabes tú cuántas DLCs hubo del juego al final? Porque yo creo que me quedé en el de la casa Y era el segundo creo Pero me parece que ha salido más cosas Sí, baja esto Un animal salvaje ¿Ha rezado este hombre aquí? Esta señorita Estaba justo en el exterior De paraje de Ibar Cuando sucedió Es un momento emocionante No había sucedido nada igual En varios siglos Solo una peregrina Preferiría no decir más Si no te importa Caminar por los escalones Meditar sobre los emblemas Hago este viaje cada varios años Bonito camino Pero todo por los lobos Y la Lidia ¿Dónde está la Lidia? Yo recordaba que los personajes Te seguían un poco más de cerca Eso sí Cuando hay un ayudante Pero al menos es como en todos los juegos En Valhalla pasa lo mismo a veces Si te quedaba el personaje Que iba contigo a hacer la misión O por ahí perdido Un ayudante Pero compañeros de misión Bueno ¿Qué viene? No sabía yo Me cago Este también me mató en su día Este también me mató en su día No, mira, mira No hacía falta Dale a ese Este me mataba en su día Paso, paso, paso Tengo un déjà vu Buenas, tragueto Este me mataba en su día Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti No me voy a acordar de ti Diez años pero de ti Me acuerdo Paso, paso Paso, paso Paso, paso Paso, paso Paso, paso, paso Paso Busca el camino y vámonos Busca el camino y vámonos Bueno, hostia Ponéis los enemigos justo ahí Para que el inocente jugador caiga Y vamos Rápido Están puestos ahí A mala hostia Tanto el troll del río Como este Para que te confíes Y dices Voy a pelármelo Voy a pelármelo Sé perfectamente Que ese enemigo me mata Con ayudante o no Inocente jugador Bueno Hasta los dientes Sí, pero tengo poca fuerza Acabo de empezar Casi el juego Empecé ayer Llevo dos horillas Y algo O sea que Muy flojo Y te voy a recordar Cómo hacer las cosas Todas Tengo un poco Como muy verde Ahora mismo Ya llegamos a las barbas grises Estos Ayer me costó Derrotar al dragón Ya te digo El cofre vacío Estos son las ofrendas Patatas Eh, la poción Sí que te la llevo Esto va bien Que aprenda, nina Hola Mancross Manross Venga, cuenta este Así que La sangre de dragón Aparece en este momento En que Una era concluye Ahora veremos Si realmente Tienes el don Demuéstranos La sangre de dragón Déjanos hoy ¿Te grito a ti? Venga Ya está No mucho Llevaré Dos horitas y media A casi tres Repitiendo tramos Porque he muerto Para hacer viajes Y luego morir Y tener que volver A hacer el mismo viaje Somos los barbas grises Pero llevo Cerca de una horita Desde carrera blanca Encuentras en alto Encuentras en alto A las faltas De la montaña sagrada De Kinares Aquí Comulgamos Con la voz El cielo Y nos afanamos En alcanzar El equilibrio Entre nuestro Yo interior Y el exterior Estamos aquí Para guiarte En tu búsqueda Igual que otros Barbas grises Ya intentaron Guiar a los Sangres de dragón Que te precedieron Por supuesto Desde que Acatos Otorgase Su don Por primera vez A la humanidad Ha habido Muchos Otra cosa Es que tú Seas el único Sangre de dragón De nuestra era Eso no nos Corresponde A nosotros Averiguarlo Eres el único Que se me ha Revelado Hasta ahora Eso es Cuanto puedo Contarte Ya has demostrado Que eres Sangre de dragón Tienes El don Innato Pero Tendrás La disciplina Y el temperamento Suficientes Para seguir El camino Que se abre Ante ti Eso aún Está por verse Sin entrenamiento Ya has dado Los primeros pasos Para proyectar Tu voz Hacia un Zoom Un grito Ahora Veamos Si tienes Capacidad Y voluntad De aprender Cuando gritas Hablas En la lengua De los dragones Por ello Tu sangre De dragón Te otorga Una capacidad Innata Para aprender Las palabras De poder Todos los gritos Se componen De tres palabras De poder Al alcanzar El dominio De cada palabra El grito Aumenta De poder El maestro Aidnars Te enseñará El ro La segunda palabra De fuerza Implacable Ro Significa Equilibrio En la lengua De los dragones Combínalo Con fus Fuerza Para enfocar Tu zoom Con más precisión Enseñame Enseñame Los demás No hablan Sus voces Son demasiado De poder usar Como para que juegas Muy bien ¿En qué? Vale Aprender Aprender De tu iniciación El maestro Aynars Te permitirá Acceder A su comprensión De ro Ahora lo han enseñado A ver Que tiene poder Para dar Vamos a las magias Gritos Vale Vale Ese complementa ¿Qué objetivos Qué objetivos Qué objetivos Sí, me lo pasé Me pasé los DLCs También ¿Cuántos DLCs había? Un regueto Creo que había dos ¿No? Luego hubo alguno más He querido haber visto Alguna cosa más Luego No sé si eran De mods O alguna cosa más Dos El segundo Era el de la casa Tres Bueno El segundo Era el de la casa ¿No? Me parece Pues DLC tampoco Era lo de las casas Era un poco rollo Pero bueno Lo que hace diez años Dragonborn Eso No, sí La verdad es que El juego Cuando me enganchó Habría Lo de Biblion Yo había jugado Biblion Biblion me parecía Muy feo En su día Es que Qué juego más feo La verdad Lo probé Porque un compañero Me dijo Júgalo Está muy guapo Y me enganché Y cuando salió Skyrim Dije Skyrim de salida 11 del 11 Del 2011 Y me lo pasé Lo enganché Y en una época Que estuve Estuve de baja Y me lo pasé Del tirón Pero después No ha vuelto a jugar Sé que he visto A veces gente Jugándolo Y demás Pero no ha vuelto A querer ponerlo Lidia Sal de ahí Debes oír La palabra En tu interior Antes de proyectarla En un zoo Vale Otro que me da el poder Dragonborn Dunwar Hay uno que me falta Entonces Dragonborn Creo que puede ser Dunwar No es por el último A veces por el último Bueno claro Hoy en día Te pones ¿Has jugado Biblion Después o no? Es que Biblion Te lo pones Y a lo mejor Te hace difícil Verlo ahora X Hostia Vale Pero tengo que ponérmelo Pero no Tranquilitos ¿No? Vale Vale Lo he hecho antes De tiempo ¿No? A tiempo Vale 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 Joder Pero Vale Está la líder Medio Sí Mira Es por celda Sí Pocas gente Lo pilla por celda De dragón Pero verlo Con mis propios ojos Tenía el link En los foros De Wind Waker Wind Waker Wind Waker Al final Wind Waker Se quedó Y ya está Ahí se quedó El nombre Es mi tela Favorita O sea Yo creo que Wind Waker Está aún por encima De El resto de Waker Y todo No No Ya lo creo Que no Pero ten cuidado Ahí está Y Wind Waker Es mágico Y yo no juego A la versión HD De Wind Waker En Wii U Porque Wii U No la tengo Pero tengo unas ganas Que salga en Switch El Wind Waker Quería que salga De tirón Pero es de Wale Está muy guapo Yo juego en GameCube También El de esto El Wind Waker También de salida Fue mi tercer juego De GameCube Y vamos El video de anuncio Lo veía Cada dos por tres Y no lo he vuelto a jugar Son juegos Yo he juegos Que los juego una vez Si tengo 37 Los juego una vez Y ya Sabes Como que Tienen que reposar Como no me lo vuelvo a pasar Tienen que aguantar un tiempo Y os puedo aguantar Sabes Pero si lo vuelvo a pillar Lo puse en la GameCube Hace poco Pero que la sería muy feo Sería muy muy mal En una televisión Ya Dices Hostia A ver si sale la versión HD Se sale la versión HD De Wii U Y vamos Lo que pasa es que hay Warford Este verano Que no me gustó en su día mucho Más que nada por el control Y Y lo he vuelto a jugar Y me ha gustado más Skyward Sword Que en su día Lo jugué con el mando Pro Es que el control de la espada De Skyward Sword Se me hace muy difícil No sé Los bloqueos que haces con el Con el enemigo No me No me gusta Y Brezo de Wild Está muy guapo La verdad que Brezo de Wild Está muy guapo Pero Hay algo ahí que no No sé La historia quizás Es demasiado Sencilla Entrarte en afinar tu voz Y pronto Tu camino Se te revelará Yo creo que el fallo que tiene Para mí Es que Ganon No es No es persona Es de alguna mente Ente Es la entidad Sí Y los templos también O sea Las criaturas divines Están guapas Pero Pero a mí Sobre todo el Ganon El Ganon De Wind Waker Que para mí Es el mejor Ganon Tiene mucha personalidad El final de Wind Waker Cuando entras A la parte del final Del juego Desde el templo Y todo eso El castillo de Irule Es tremendo La música y todo Y ese juego me encanta He cansado con lo de navegar Bueno Me cansa Hacer las localizaciones Del Skyrim Del Valhalla Y de todo Pero El Wind Waker Es tremendo Y lo de las figuritas ¿Se acuerdan Las figuritas del museo? Que había que hacerle la foto Había que hacerle La foto Y hacerle la figurita Creo que me quedaron Tres figuritas del todo Me quedó el pájaro Y demás El pájaro que iba con el Ganon Y poca cosa más Sí De verdad que estaba guapísimo Todo Está guapísimo Muy guapísimo Yo tengo Especial cariño Ese juego Por delante Ocarina Y ocarina también De lanzamiento Pero a mí Además son capaces En España Son las nueve y media Unos pocos mortales Nacen con Lo que has aprendido Algunos creen Que son los que Envejan La sangre de dragón A nuestro mundo En momentos de gran necesidad Ya hablaremos de eso Más adelante Estas nueve Siempre han tenido Estas nueve De gritar Su lenguaje Es una parte Intrínseca De su ser En la lengua De los dragones No hay diferencia A la hora De debatir Y de combatir El gritar Es algo Y cuál es el segundo O celda Favorito Después de Winwaker Que hay debate Ya La diosa Quínareth Nos concedió La capacidad De hablar Con los dragones La mayoría De la gente Requiere Muchos años De aprendizaje Para siquiera Aprender El grito Más básico Sin embargo En tu caso El habla De los dragones Corre por tus venas Y puedes aprenderla Prácticamente Sin esfuerzo Que Majora's Mask Es otro de los juegos Muy diferente De la celda Muy raro Majora's Mask Tengo aquí El cuadro Detrás justo Si no lo ves No sé si se ve Está justo aquí Es también Uno de los Vamos Por delante Ocarina Majora's Mask Es que el problema No sé Twilight Princess No me gusta El aspecto Tampoco Skyward Solo no me gustó El control Y el criticado Que es el Wind Waker Y dices Joder Que si es el mejor ¿Por qué Lo habéis criticado tanto? Tanto dolió El aspecto Que tenía O la dolió Al quinto Y todo esto Ay Me he equivocado A mí A mí el Toilet Princess No me gustó A ver Como juego Me gusta Ah no puedo Hacer viaje rápido Si no salgo Scary Es verdad Si claro Había el El vídeo Aquel Del Del Talking Show O del Del evento Aquel Que salía el Ganon Peleando con el Con el Link Y la gente se esperaba Bueno pues que iba a ser La hostia Y Y se encontraron Con aquello Y a mí me chifló O sea Yo lo vi Y dije Que guapo Lo malo que luego Lo han dejado solo Para las portátiles El tema ese Lo han dejado solo 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 Lo han dejado solo